Tenía que ser un loco como yo Un individuo con tendencia aprobadora Que te enseñara a navegar por las estrellas Que te enviciara a disfrutar de cosas bellas Que despertara ante ese instinto adormecido Para que hallaras lo que en ti se había perdido Tenía que ser un loco como yo Un vagabundo, irremediable soñador Que dibujara el arco iris en tus sueños Que pretendiera a toda costa ser tu dueño Y que ofreciera tantas cosas imposibles Necesitabas un gran loco como yo Tenía que ser un personaje El mejor del manicomio Quien tus sueños y tu anhelo pretendiera Hay que estar loco como yo Que sin temor ante el fracaso te pidiera Fueras mía, solo mía Tenía que ser un loco como yo Que te alterara la rutina y el reloj Por Dios, que te hacía tanta falta Un gran loco como yo Tenía que ser un personaje Persona que el mejor del manicomio El mejor del manicomio Que en tus sueños y tu anhelo pretendiera Hay que estar loco como yo Tenía que ser un loco como yo Que sin temor ante el fracaso te pidiera Por Dios, te juro Que te hacía tanta falta Un gran loco como yo Un gran loco como yo Un gran loco como yo Gracias.